Ok, buenos días. Hoy nos toca continuar con los temas con respecto a la hemorragia y su componente que llegará a ser la hemostasia o la detención de un sangrado. Vamos a revisar algunos componentes en cuanto a problemas mecánicos y algunos trastornos de origen hereditario que afecta a las células en cuanto a células plaquetarias y a lo que son los componentes de la cascada de la coagulación. Es importante reconocer que la hemorragia es una de las complicaciones más frecuentes, no solamente al momento de realizar extracciones sino puede haber también al momento de tratamientos menos invasivos como son curetajes o profilaxis con ultrasonido que nos va a llevar a actuar mediante diferentes maniobras mecánicas, físicas, químicas y térmicas para lograr una hemostasia como tal. También es importante preparar a los pacientes que tienen alguna patología establecida o algún padecimiento que pueden repercutir en cuanto a la hemostasia como tal o algún consumo de sustancias que pueden alterar este mecanismo. Ahora dentro de la hemostasia se consideran como hemostasia primaria y hemostasia secundaria. La hemostasia primaria es el primer tiempo en el cual actúa y se basa en cuanto a la contracción del vaso. Recordemos que tanto arteria como vena tienen un componente muscular que se contrae mediante estímulos y la segunda parte de la hemostasia primaria conlleva a la agregación plaquetaria que forma un tapón plaquetario. Posterior, en cuanto ya a la hemostasia secundaria vemos que conlleva a la cascada de la coagulación mediante ya sea un mecanismo de activación intrínseco o un mecanismo extrínseco que termine con la conformación de la fibrina que nos establezca un trama fibrinar que estabilice el coágulo como tal. Y lo que es la acción de la fibrinólisis que es una acción que limita en cambio el proceso este de coagulación y evita que se generen coágulos en otras partes del cuerpo. ¿Cómo actúa? Actúa neutralizando o limitando la acción de la trombina. Dentro de los trastornos de la hemostasia primaria, este gráfico es importante porque nos muestra cómo actúa. Tenemos un vaso de tamaño normal, se genera un daño o una lesión y rápidamente la primera acción es disminuir la luz del vaso mediante un fenómeno de contracción que evita la llegada o la pérdida mayor de sangre. A su vez, esta irregularidad de la superficie del vaso activa a la plaqueta y conforma el tapón plaquetario y posteriormente ya establece con el trombo de fibrina. ¿Qué datos nos pueden establecer que estamos enfrente a un proceso de tipo sistémico? Es cuando el paciente refiere o nos indica que ha tenido o tiene extravasaciones sanguíneas que dependiendo el tamaño pueden ser petequias, equimosis o lenciones purpúricas. O también nos puede referir el paciente que frecuentemente tiene sangrados a nivel nasal. Ahora, no es mi intención que se memoricen este gráfico que ya lo han revisado en años previos. Lo que me interesa es un poco que entiendan cómo es el mecanismo de la vía extrínseca, de la vía intrínseca. Entonces, para que tengan una relación intrínseca, nos habla de una superficie de contacto y extrínseca nos habla de un factor tisular como tal. La manera que yo relaciono para recordar es el daño tisular, lo refiero como un daño externo y en la superficie del contacto, una alteración interna a nivel del vaso. La otra cosa importante es que lo intrínseca se actúa con el factor 12 y el extrínseco con el factor 7 activado. Ahora, otro dato importante es la relación que tiene el calcio con el fenómeno y es un elemento crucial para que el proceso se haga de forma correcta. La vía común que debemos recordar, la activación del factor 10 y en resumen lo que estamos necesitando es que luego de todo el proceso, la trombina vaya en relación con lo que es el fibrinógeno para generar una trama de fibrina realizando un coágulo estable. Ahora, una de las características importantes que se hacían en años previos era mediante cualquier sangrado realizar una colocación intramuscular de vitamina K, pero lo que ahora se ha entendido mejor cómo funciona es un poco los tiempos que se demora la vitamina K en hacer efecto. Ahora, recordemos la vitamina K tiene una relación importante porque permite la síntesis a nivel de hígado de algunos factores de la coagulación. Entonces, la deficiencia de esta vitamina puede deberse a una mala dieta, a una mala capacidad de absorción o una destrucción de la flora bacteriana, por lo general, por antibióticos de alto, de amplio espectro. El tratamiento después de una extracción va a depender un poco de los tipos de elementos que tengamos y el tipo de hemorragia que haya ocurrido. Si es una hemorragia propia de algún elemento óseo, si es una hemorragia de tejido blando, una hemorragia generada por una arteria grande como la alveolar inferior o la palatina anterior o la nasopalatina, hay que ver por lo general una respuesta un poco más agresiva. Pero aquí podemos revisar un poco lo que es un tratamiento estándar. Lo primero que deberíamos tratar es lavar el lecho de la herida para observar dónde se encuentra el sangrado y secar mediante una gasa estéreo. El primer paso siempre va a ser una compresión o utiliza la presión con gasas para generar una hemostasia. Si dentro de la cavidad tenemos un tejido de granulación tipo granulomatoso, que es un tejido reparador de mala calidad, debemos retirarlo. Y podemos utilizar medios mecánicos para mejorar el aspecto de la trama defibrina, ya sea celulosa esponjosa o surgicer. Y dentro de las recomendaciones, yo siempre menciono, si colocamos algún elemento, debemos suturar. Dentro de las técnicas de sutura que hemos revisado, habíamos visto que el punto en X o el punto en cruz se utilizaba para mantener algún medio que utilicemos para sellado de algún defecto. En este caso, no es la excepción hacer un punto en X para sujetar una fibrina o una celulosa oxidada. También tenemos medicamentos que podemos utilizar en la parte química para estabilizar el coágulo una vez que ya sea conformado y evitar que se disuelva de forma temprana. Ahora, los trastornos de la hemostasia secundaria, o ya en un tiempo secundario, ocurren de manera tardía. Entonces, la hemostasia primaria va a ser un... va a detenerse el sangrado de forma inicial mediante la vasoconstricción y el tapón plaquetario, pero cuando hay una alteración a nivel de los factores de la coagulación, puede haber un sangrado de tipo secundario y puede ocurrir en zonas profundas y puede manifestarse cuando está cerrada la herida como un hematoma, que es una colección de sangre dentro de los tejidos. Puede deberse esta alteración con algún problema igual de tipo dietético, de anemia, deficiencia de hierro, deficiencia de la vitamina K y algunas otras alteraciones hereditarios de la hemostasia. Dentro de las enfermedades hereditarias, tenemos dos que vamos a revisar el día de hoy, que es la enfermedad del Rendu Osler-Weber y lo que es la hemofilia A y hemofilia B. Son pacientes que normalmente son diagnosticados en etapas iniciales de su vida, o sea, es raro que llegue un paciente, usted le atienda por primera vez y le genere un sangrado que no pueda parar porque tiene esa enfermedad. Normalmente esos pacientes, como ya se les diagnostica la enfermedad en etapas tempranas por manifestaciones cutáneas o mucocutáneas, ya viene el paciente con ese diagnóstico previo. ¿Qué nos toca establecer a nosotros, juntamente con el hematólogo, el nivel de daño o de afectación que tiene nuestro paciente para tomar una decisión qué tipo de actividad tenemos que realizar? Ahora, principalmente como este tipo de patologías afecta a la normal producción de plaquetas, lo correcto sería hacer un examen plaquetario para ver los niveles de plaquetas. Si los valores son mayores a 50.000, hay como realizar un tratamiento viendo también el nivel de agresión que tengamos en los mismos, ¿no? Y también ver medidas externas como vamos a revisar para mejorar el aspecto de los otros componentes como son la trama de fibrina y el componente de vasoconstrucción. La parte clínica, normalmente el paciente muy comúnmente presenta esta manifestación de una extravasación sanguínea. Aquí tendríamos que diferenciar realizando una presión o una vitropresión para corroborar que esta coloración no desaparezca. Entonces, cuando no desaparece, estamos hablando de una extravasación sanguínea, en este caso de forma de PETEC. Si no, pudiéramos estar hablando de capilares venosos o de la presencia de un componente de una tumoración vascular. Lemofilia ligada al cromosoma X masculino, tenemos que se presenta por lo general en pacientes masculinos, aunque las mujeres pueden ser transmisoras de la enfermedad. Existe la hemofilia A y la hemofilia B, dependiendo a qué tipo de factor de la coagulación llegaran a afectar. Igual son pacientes que la enfermedad se les diagnostica temprano. Es una enfermedad hereditaria de tipo recesiva, alteración del factor número 8. Y en este caso, el paciente tiene comúnmente problemas por sangrados frecuentes y principalmente estos sangrados ocurren a nivel de las articulaciones. Cuando hay un golpe pequeño, esto puede llegar a ocasionar un hematoma. Entonces, es uno de los daños que podemos ver en pacientes con hemofilia del tipo A. Y, bueno, normalmente esta hematoma termina ser drenado, pero el paciente sufre porque hematomas constantes generan un proceso de reparación fibrinótico, que en ocasiones pueden limitar a la movilidad de cualquier articulación. El tratamiento en este caso, igual es juntamente con el hematólogo y en casos graves o en cual el factor 8 esté en muy pocas cantidades, también se puede establecer una transfusión del factor 8 calculando en base al peso del paciente. Si tenemos que realizar un tratamiento quirúrgico, igual nos toca ver los medios externos para mejorar las condiciones del paciente y una de esas es mantener la sutura por un periodo más largo. La hemofilia tipo B que afecta al factor 9 es una hemofilia ligeramente menos frecuente que la hemofilia del tipo A y es un trastorno que también va a alterar lo que es los resultados de los tiempos de coagulación. Entonces, va a haberse manifestado tanto el paciente con hemofilia A como hemofilia B en un TP o un TPT prolongado. El tratamiento como tal, igual hay que ver los niveles que presenta el factor en sangre del paciente y en ocasiones previo a un procedimiento quirúrgico, ver la necesidad de hacer una transfusión del componente como tal para mejorar el aspecto de la coagulación. El tratamiento odontológico va encaminado a evitar tratamientos agresivos justamente con un manejo preventivo de la higiene oral para evitar que un paciente se enfrente a problemas como extracciones dentales o infecciones. Entonces, en cirugía oral menor, por lo general, cuando hay ausencia del factor, pero los niveles son aceptables, o sea, no hay un factor cero, sino hay un nivel bajo, podemos hacer un procedimiento con el visto bueno del hematólogo y tomar algunas precauciones que vamos a revisar en las siguientes tablas. En la actualidad, hay algunas recomendaciones que puede manejarse el paciente con desmopresina en perfusión intravenosa isotónica de 20 mililitros durante 15 minutos como medida profiláctica. Y esto juntamente con la aplicación intravenosa o enjuague del ácido tranexánico puede ver bastantes beneficios para nuestro paciente. Bueno, y todo esto nos toca manejarlo juntamente con el hematólogo. La enfermedad de Von Willenbrand también es una alteración por deficiencia del factor Von Willenbrand de la coagulación, afecta a la parte primaria y a la coagulación intrínseca, ya que hay una afectación en cuanto a la reacción que se genera por el daño vascular hacia las plaquetas. En cuanto a las manifestaciones clínicas, podemos encontrar igual hemorragias introrales, lo que es petequias, púrpura y equimosis, que nos va a guiar que el paciente tiene un problema sistémico. El tratamiento, vamos a establecer verificando los tiempos de hemorragia del paciente, qué niveles está teniendo el paciente el factor número 8 y también se recomienda seguir el mismo protocolo que se ha utilizado para la hemofilia con el objetivo de mejorar los niveles de este factor. Y bueno, la otra cuestión, el otro parámetro o recomendación es realizar una transfusión de plaquetas mediante una plaquetoférresis para tener una disponibilidad mayor de plaquetas para que actúen de forma correcta en la fase primaria de la hemostasia. Se recomienda a esos pacientes anestesiar solamente con la técnica supraparapical perióstica con el objetivo de no hacer anestesia de tipo troncular por el riesgo que nos genere un hematoma si estamos en relación con un vaso sanguíneo que pudiera generarnos un problema. Juntamente con el crío precipitado podemos usar este manejo con el aminocraproico que va a permitir reducir la hemorragia preoperatoria. Recordando siempre los valores normales de los tiempos de coagulación y ver los números normales de las plaquetas y lo que es la función correcta de las plaquetas. Los tiempos de protrondina van a tener un promedio entre 10 y 12, 11 y 13 y 12, 14 segundos en relación al laboratorio que usemos. Por arriba de ese valor vamos a tener un tiempo alargado de coagulación y por debajo un tiempo reducido. En cuanto al tiempo de tromboplastina, varía un poco más dependiendo del reactivo. Va entre 23 y 35, a veces entre 25 y 40. Por eso siempre es importante ver el resultado juntamente con los valores promedio que presenta. El INR se ha utilizado o ha sido creado con el objetivo de evitar esos parámetros de los reactivos. Este nos da un resumen o una norma estándar de los tiempos de protrondina y los tiempos de tromboplastina para tomar una decisión que es al final lo que más importa. De 0 a 9, de 0.9 a 1, establecemos como niveles normales de INR. Factores 2 y 4, estamos hablando de niveles aumentados del INR, pero que puede tratarse mediante medidas externas y hacer la cirugía. Y sobre los 4 INR, lo recomendable es suspender la cirugía. Otros tiempos que se utilizaban antes, los tiempos de sangría y el método tradicional era realizar un corte pequeño al nivel del pabellón auricular o al nivel del brazo y calcular el tiempo que es sangrado se termina o concluye de manera espontánea. Eso nos permite establecer el tiempo en el cual se forma o genera la hemostasia primaria de lo que es la vasoconstricción. Pero es un tipo de estudio que no nos ayuda mucho porque no tiene una baja sensibilidad, o sea, no identifica bien cuando hay un problema real y por eso no se utiliza mucho. Recomendaciones fundamentales en el manejo de pacientes anticoagulados. Aquí es importante determinar la razón por la cual el paciente está anticoagulado. Tuvo un recambio valvular, el paciente se realiza diálisis, la paciente está con alguna alteración durante el embarazo que necesita un anticoagulante. Hay varios factores, ¿no? Entonces, primero establecer cuál es la necesidad del anticoagulante, luego cuál es la dosis del anticoagulante y el tipo de anticoagulante. Lo normal que se utiliza en el mercado es la guarfarina y la heparina, que son los dos más tradicionales o conocidos, ¿no? Aquí tenemos que establecer cuál de los dos está utilizando porque tienen un tiempo de acción en la cual actúan, ¿no? Uno actúa durante cuatro, ocho horas y otro tiene tiempo de acción cercano a las 24 horas, ¿no? Es importante. Y, por ejemplo, la heparina viene en presentaciones de 20, de 40 y de 80. Entonces, también es importante ver la concentración. Entonces, lo otro es importante es ver la necesidad, bueno, ver la opción de suspender o cambiar el anticoagulante, pero también nos toca decidir en base a los otros elementos del examen de laboratorio. ¿Cómo están sus números relacionados a los glóbulos rojos, a los leucocitos, a las plaquetas? ¿Cómo están los tiempos de sangrado, el INR, sí? Es importante también para tomar una decisión dentro de las recomendaciones de esos pacientes. Es también utilizar el ácido tranexánico, ya sea como enjuague bucal, como apósito en gasa o como medicamento intravenoso. Evitar lo que son los aines y reemplazarlos con lo que es el parasitamol o codeína. Y, obviamente, hacer una valoración como interconsulta con el hematólogo. Dentro de las complicaciones que podemos tener, es, obviamente, la necesidad del paciente de llevarlo a una casa de salud para canalizarlo, colocar a veces un reemplazo, un hemoderivado, sí, o una transfusión sanguínea. Entonces, normalmente, si hacemos una buena historia clínica y entendemos bien la patología que tiene el paciente, podemos establecer un correcto tratamiento y, más que nada, un tratamiento preventivo para mejorar las condiciones de la hemostasia y no un tratamiento ya cuando tenemos un sangrado. Ahora, estamos revisando las causas que pueden llevar a un sangrado. En este caso, las causas pueden ser la toma de un medicamento o de un fármaco debido a que un paciente tiene o tuvo un evento cardíaco o tiene hipertensión arterial o tuvo un recambio valvular o es un paciente que está realizándose una diálisis. En este caso, el paciente probablemente tenga un anticoagulante, heparino o arfarina es lo más común. Puede tener un manejo crónico de AINES, que son pro-coagulantes. Y dentro de los anti-agregantes plaquetarios, aunque hay varios ahora, lo común es que use el paciente aspirina entre 90 y 135 miligramos una vez al día. También puede generar un mayor riesgo de sangrado un paciente anémico, ya sea por alguna alteración de dieta, por mala dieta o por un mal manejo de los pacientes que son veganos. Enfermedad hepática puede ser por alcohol, por patologías hepáticas propias, pueden generar un déficit de vitamina K, deficiencia de la producción de factores de la coagulación y disminución de la cantidad de plaquetas. Daño mecánico, que sería mediante un trauma o golpe o a nivel de lo que es un procedimiento quirúrgico que hay un daño venoso o arterial. Y hereditario, como son el síndrome de Rendu-Osler-Weber o el síndrome de hemofilia, tanto la AIB. Todo esto puede generar que un paciente no sangre. Ahora, esto es un manejo bastante utilizando la lógica y nos va a permitir seguir un procedimiento correcto en cuanto a la causa y cómo se debe manejar el sangrado. En los elementos químicos que tenemos, podemos utilizar, en este caso, el ácido tranexánico como el etamsilato. Ambos pueden usarse de forma profiláctica. ¿Qué significa? Realizarlo de forma previo a la cirugía para mejorar las condiciones, en este caso, de la estabilidad del coágulo o el caso del etamsilato de la adhesión plaquetaria. Lo podemos realizar de una forma prequirúrgica. Es importante. Lo otro que podemos realizar prequirúrgico es valorar la suspensión o el cambio de algunos medicamentos. Entonces, este, por ejemplo, a veces podemos cambiarlo. Aquí podemos, a veces, suspenderlo dependiendo el tipo de riesgo que tiene el paciente. Antes, hemos pasado por diferentes etapas de la historia de la aspirina. Antes, indicaba que todo paciente con aspirina debía suspenderse para hacer un tratamiento bucal. Luego, se pasó a que todo paciente con aspirina no se suspenda para hacer un tratamiento bucal. Y ahora, se ha establecido un parámetro medio de valorar cada caso. En ocasiones, pacientes que toman aspirina debido a una hipertensión arterial, es más fácil suspenderla, pero pacientes con problemas cardiovasculares o de recambio valvular, es más riesgoso suspender la aspirina que enfrentarnos a un riesgo desangrado por su consumo. Ahora, en la parte transquirúrgica, durante la cirugía, podemos utilizar lo que son, primero, lo que es el aspecto físico como tal, que es la presión con gasa o con presa, cuando la razón obviamente es un daño mecánico que generamos o una extracción dental. Cuando el sangrado es capilar o es a nivel de encía, podemos utilizar el sulfato férrico que nos permite una hemostasia localizada. Ahora, también podemos utilizar en el aspecto térmico, en el aspecto transquirúrgico, podemos utilizar el calor mediante el electrovisturí, que lo que va a generar es como un tipo de quemadura que va a obliterar el vaso sanguíneo impidiendo que haya un sangrado. También podemos utilizar medios estructurales para mejorar lo que es el tramado de fibrina con la colocación de satín hemostático, gel foam y posterior obviamente a una sutura. En el aspecto posquirúrgico, podemos garantizar la estabilidad del coágulo mediante el ácido tranexánico que puede ser vía oral a la hora, podemos mandarle en encuagues o podemos mandarle al paciente que muerda la gasa impregnada con este medicamento y lo que nos ayuda también en el posquirúrgico es el manejo con frío, hielo o solución fría que nos va a dar el componente de vasodilatación. Se va a cerrarnos la luz y la llegada de sangre en la parte posquirúrgica. Eso sería más o menos cómo tenemos que ir manejando al paciente dependiendo en qué etapa sea pre, trans o por quirúrgica enfrentemos un riesgo de sangrado o un sangrado como tal ya activo. Los materiales o la estructura hemostática que podemos utilizar es la gelatina, la célula oxidada, el colágeno, la fibrina y la cera para hueso. Los biológicos o los sellantes de fibrina se utilizan principalmente como para estabilizar una herida, ¿sí? Normalmente tienen factores de la coagulación, tiene su componente también calcio y da la estabilidad porque contribuye la estabilidad de la parte final de la cascada de la coagulación y son elementos que normalmente se utilizan a nivel de un sellado por ejemplo de lo que son las membranas a nivel del encéfalo, de las meninges y también he visto que se utilizan cuando hay un cierre a nivel de la cápsula de la parótida o en cirugía abdominal también se utiliza. La cera para hueso es un componente no absorbible compuesto por cera de abeja y un derivado del palmito. La acción hemostática es mecánica por obstrucción de los vasos sanguíneos. Normalmente se utiliza en sangrados óseos. La desventaja es que se utiliza en grandes cantidades, tiene una inhibición en el proceso de la formación de nuevo hueso y en ocasiones genera una respuesta de cuerpo extraño con la formación de células gigantes que intentan reabsorber o quitar este elemento del hueso. Uno de los elementos que en odontología hemos usado con frecuencia es el paracetamol, en este caso un supositorio y hace una función muy similar a la cera de hueso y permite la obliteración. Normalmente se recomienda por ejemplo utilizar ensangrado intraóseo arterial. Entonces ensangrado de la arteria palatina anterior ensangrado de la nasopalatina debido a que si recordamos todas esas arterias aparte tienen un componente arterial que van conjuntamente con ellos. Si eligiéramos hacer una hemostasia en este caso usando el vaso el electrovisturí podemos generar un daño a nivel nervioso. Entonces la recomendación del sangrado óseo a nivel bucal en ocasiones se utiliza lo que es el supositorio para generar un bloqueo mecánico de la arteria para hacerle que la arteria en sí se colapse y no haya un sangrado. La ventaja de este se reabsorbe más fácilmente que la cera aunque también todo elemento que coloquemos medicamento va a contribuir para que el proceso cicatrizal sea menos eficiente al momento de hacer una cirugía. Para resumir tenemos que evitar un sangrado desde la historia clínica y la planeación prequirúrgica. Siempre es preferible utilizar anestésicos con vaso constrictor nos va a evitar un mayor componente de sangrado, tener un taponamiento alveolar casi todo paciente yosuturo, generar una presión con una gasa húmeda si vemos que hay un riesgo mayor humedecerlo en este caso con el ácido tranexánico y realizar enjuagues por dos días cada seis horas. Manejar antibióticos profilácticos según se determine el riesgo, analgésicos paracetamol y evitar lo que son los aines. Posteriores a la cirugía debemos evitar que el paciente realice enjuagues bucales preferiblemente mantenga la cabeza elevada en los primeros días si el sangrado continúa de forma ligera que reemplace con una nueva gasa en 20 30 minutos lo máximo recomendable es que el cambio sea dos veces y no nos toca revisar qué es lo que está pasando cuidar el coágulo sanguíneo y esto lo hacemos mediante alimentación que no sea dura no escupir y no hacer el enjuague como mencionamos no fumar aplicación de hielo también es importante y mantener una higiene correcta de la zona de la herida como tal evitar aquedra física y una exposición solar cuando ya ocurre un sangrado posoperatorio ahora vamos a identificar un sangrado que sea leve deberíamos manejarlo telefónicamente indicando que el paciente haga un inicio de presionar con una gasa al menos de 20 a 40 minutos y limitamos con la compresión ahí hay que cerciorarnos luego de una hora que ha solucionado y ha tenido efecto y recomendar al paciente medios térmicos fríos externos y que tome cosas frías también en ocasiones este sangrado leve se debe que el paciente ha estado escupiendo ha estado hablando mucho o ha estado frente a algún lugar caliente como horno o alguna actividad similar si el sangrado es moderado o ocurre luego de las 12 horas debería el paciente acudir a la clínica dental o a la o lo que es una urgencia médica y habría que verificar el tipo de equimosis que tiene y si ha creado o no un hematoma importa normalmente se recomienda la aplicación de ácido tranexánico intravenoso o a veces oral dependiendo la gravedad se puede irrigar también con esa solución de ácido tranexánico y hacer un nuevo bloqueo con gasas mediante 20 minutos en ocasiones ver la necesidad de colocar un satín o gel foam suturarlo y en ocasiones verificar si necesita el paciente una transfusión de plasma fresco o algún componente dependiendo la cantidad de sangre que ha perdido y nos podemos guiar principalmente si los signos vitales se encuentran alterados si nos encontramos con una taquicardia o con una bradicardia o con una hipotensión cuando el hemorragia es mayor deberíamos valorar la administración de hemoderivados mediante una transfusión quirúrgica y